¡Holanda decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería! ¡Maestros, conscientes, jamás serán silentes! ¡Ungente, urgente, nuevo director! ¡Regresa, escucha, el SUTE de Repudia! ¡Eleguemos maestros y no periodistas! Los maestros organizados en SUTE con ARE se han declarado en huelga general indefinida, situación que ha hecho que los maestros vuelvan a las calles y manifiesten las consignas que nos tienen acostumbrados de tiempo en tiempo. ¡Escuela no se vende! ¡Escuela se defiende! ¡Escuela no se vende! ¡Pero ya no sale! ¡Si luchan no hay victoria, siempre de pie! ¡Lunca de rodillas! Sin embargo, algo nuevo ocurre. Las movilizaciones tienen un sello de provincias, Guanta, Lamar, El Braem, pero Huamanga está prácticamente ausente. Instituciones importantes como Mariscal Cáceres trabajan con normalidad. Nuestra señora de las Mercedes, Luis Carranza, para citar algunos casos. En otros, como Javier Eraud de Carmen Alto, los propios alumnos destacan la labor de los maestros, pese al reconocimiento de problemas existentes. Hemos tenido también inclusive presencia de los dirigentes del sindicato, nos han visitado, pero como usted ve, las clases están desarrollándose con normalidad y todo esto es a un acuerdo que se ha tenido a nivel de profesores. Han evaluado un poco este tema y se ha llegado al acuerdo de laborar normalmente. Con este concurso hemos sido adjudicados todos los subdirectores, tanto del nivel primario, turno mañana, turno tarde, la subdirectora de administración del área técnica, como el director, todos somos nuevos, igual del CEBA y también del CEPO. Los docentes en el turno mañana sí han asistido, los docentes de educación primaria, pero hemos tenido muy poca asistencia de estudiantes. Lo mismo en el turno tarde en secundaria hubo asistencia regular de docentes y también poca asistencia de estudiantes. Para hoy día hemos tenido ya mayor cantidad de docentes y estudiantes, tanto en el nivel primario como en el secundario. Para hoy día sí están casi normales, no están completamente normales, pero sí se están normalizando, porque todavía no hay asistencia total de docentes y tampoco asistencia total de estudiantes. Según la autoridad del sector educación en Ayacucho, pese a la huelga, el 84% de docentes laboran con normalidad, Huamanga con el 95%, Cangallo 70%, Huancazancos 100%, Lamar 80%, Lucana 100%, Fajardo 89%, Vilcazuamán 90%, Huanta es la provincia que acata la medida en un 100%. Para los maestros un 60% se encuentra en huelga y que poco a poco se irán sumando, que llegarán más delegaciones. A nivel regional estamos ya en ascenso, actualmente ya estamos en el 60%. Para la próxima semana estamos seguros de que ya muchas bases se van a sumar, así como hoy día se han sumado muchas bases de la ciudad Huamanga, han llegado delegaciones de Cangallo, el día de ayer han llegado delegaciones de Santa Rosa y Palma Pampa, de San Mugar y del Brahe, y el día lunes está llegando otra contingencia de lo que es la zona sur del Brahe, me refiero a Anco, Anco Selva está llegando, así mismo el distrito Chilca se está sumando de la mar. Una huelga que aún no trasciende a nivel nacional, pero que empieza a generar preocupaciones en los padres de familia y la ciudadanía en general. No es un alivio que los maestros, aún en número menor, estén en huelga, porque ningún niño, joven estudiante, debe quedarse sin actividades escolares. Es un costo importante que los maestros deben reflexionar, como señala la directora de la institución educativa, Luis Carranza. Muchos estudiantes como estos días, posiblemente han venido, han visto que no habían docentes, entonces no han asistido hoy día. Pero vienen, están preguntando si las clases son normales y que se quedan en la institución. Según ha manifestado el ministerio, los sueldos no han disminuido, pero no se les ha incrementado ya, bastante tiempo que no se les incrementa el sueldo. Están con 1.100, 1.200 soles, ¿quién puede vivir con esa cantidad realmente? Sin embargo, los maestros organizados en el SUTE Conare señalan desarrollar una huelga justa, por demandas también justas. Se habla de 20.000 maestros mayores de 65 años cesados, 11.000 directores no ratificados, 9.500 profesores interinos despedidos y últimamente 5.000 despedidos con título y grados mayores. Tenemos más de 20.000 maestros de 65 años que han sido despedidos contra su voluntad. Tenemos más de 11.000 directores que con el cuento de la meritocracia se presentaron a la evaluación y fueron degradados, fueron cesados en su cargo. Actualmente ya no son directores nombrados, ahora son profesores de aula. Tenemos más de 9.500 profesores interinos que han sido despedidos. Y el día sábado han despedido más de 5.000 profesores con título, incluso algunos tenían grado de maestría. Y para poder entregar en concesión a las escuelas públicas, a la empresa privada, primero tiene que despedir a todos los maestros. En Chile hoy los estudiantes están en la calle. ¿Qué piden en Chile? Que los colegios que ya están en manos privadas vuelvan a ser estatales, vuelvan al sector público. Mientras en el Perú estamos en el camino de que las escuelas públicas pasen a manos privadas. No puede ser. Que estos despidos no serían casuales y que el objetivo es despedir a todos los maestros. Que el propósito detrás de todo es privatizar la escuela pública, dado que actualmente la educación ya no es un derecho, sino un servicio público. Y por tanto, el Estado busca concesionar los colegios que existen normas para este proceso. Y por tanto, los primeros serán Mariscal Cáceres, San Ramón, San Juan, los libertadores, para citar algunos. De repente hay padres y familias que están en contra, por obra y gracias del gobierno regional o del director de la DREA. ¿Por qué no le explican la verdad? Que la escuela donde estudia su hijo va a ser concesionada. El primer paquete de colegios y escuelas que van a ser entregados en concesión a la empresa privada. En Ayacucho tenemos Mariscal Cáceres, tenemos Los Libertadores, tenemos San Ramón, San Juan, en Huanta tenemos María Auxiliadora, y en Lamar tenemos la institución educativa primaria 38.445. Estamos hablando de hechos reales. Estamos viendo cómo esta ley inconstitucional prácticamente va agrediendo a los maestros de todo el Perú. Estamos un 70%, los colegas se van a dividir el día lunes. No es posible que un colega que haya estudiado 5 años y le van a contratar, por ejemplo, por 3 meses, y es algo ilógico, y aparte de eso, que nosotros hemos dado examen, nos hemos nombrado, y no creo que nos ven un examen amañado y después que nos hagan, es algo ilógico. No hay respeto a los derechos laborales, entonces, esos son los puntos que estamos reclamando, y aparte de eso, por ejemplo... Mira, en realidad nuestra huelga no toda ha sido al 100%, siempre ha ido de poco a más, y eso es lo que estamos palpando ahora. Hemos empezado a poco y ahora se está abarcando un poco más, porque algunas instituciones que nunca han estado aquí en la lucha, por ejemplo, el caso de Mercedes, ya está con nosotros. Mariscal Cáceres, una parte está con nosotros. Sí, al 100% estamos presentes ahí en San Francisco, con algunas dificultades de algunos profesores que están en su casa, pero no están laburando. Y por lo tanto, la educación en manos de la empresa privada tendrá como propósito mayor su rentabilidad y la educación. No estará al alcance de las poblaciones con mayores necesidades. Esa sería la plataforma principal. El decreto supremo, la 059, que dice, normas que regulan la entrega en concesión al sector privado de obras públicas, de infraestructura y de servicios públicos. La concesión de la obra implica explotación de servicios. La educación en la actualidad es un servicio, ya no es un derecho. Por eso estamos en las calles, de que la educación tiene que ser un derecho, no puede ser un servicio. Y todo servicio pasa a manos privadas vía concesión. Estamos en cuanto a eso. Y eso va a afectar el bolsillo de los padres de familia. El padre de familia que no tiene trabajo estable, trabajo eventual, el campesino. ¿De dónde va a poder pagar? Porque toda empresa privada invierte para ganar. Pero el asunto va más allá. Las remuneraciones apenas serían de 1.100, 1.200, que un soldado de ejército ganaría más, que los maestros no tendrían un trato igual en zonas como el BRAE. Respecto a otros trabajadores públicos, afirmaciones que también son ratificados por la directora de Luis Carranza. Sin faltar respeto, nuestros hermanos policiales, por ejemplo en el BRAE, ganan un monto superior, casi 1.800, ya nosotros nos dan 300 soles. Debería ser todo el contrario, en cualquier nación culta, sabia, siempre dan más prioridad a los maestros. Para las autoridades educativas, la historia es diferente. Los maestros tienen actualmente mayores oportunidades. Si es que realmente apuestan por una mejor preparación. Quienes logran algún nivel, mayor producto de evaluaciones, mejoran su nivel de remunerativo. Sin embargo, muchos no se presentan a las evaluaciones. En la institución educativa, bueno, en este último ascenso, sí, pues, hay varios procesos que se han ascendido dentro. Claro, de acuerdo a la nueva ley, la remuneración, pues, varía de acuerdo al nivel. Ahora último, más o menos unos, tendremos unos, tanto en ambos niveles, aproximadamente unos 10 ascentes. De un total de 74. Un cálculo, aproximado, ¿no? Claro. De hecho, ha mejorado su condición económica, ¿no? Sí, pues, porque siempre, al ascender del primer al tercer nivel, por ejemplo, ya ha mejorado su condición económica. Claro, todos tenemos esa posibilidad. Bueno, los docentes han tenido la oportunidad de inscribirse para este concurso. No sé qué los ha motivado a no hacerlo en algunos casos. En algunos casos, quienes han inscrito no han logrado inscribirlo. Y entonces, ¿cuál es la verdadera historia? No todos los maestros se encuentran en huelga, sino en determinadas jurisdicciones donde el SUTECONARE tiene alguna mayor presencia. ¿Se trata de un sector radicalizado que pretende arrastrar a los maestros a una paralización mayor? Para los maestros, la apuesta es la defensa de educación pública, que los descuentos no los amedrentará y que en los próximos días la huelga será mayor. ¡Chino, Pedro inciana, queremos a ellos! ¡Chino, Pedro inciana, queremos a ellos! ¡Chino, Pedro inciana, queremos a ellos!